Un viaje asombroso por los mares de distintos continentes, teñidos de colores inimaginables, determinados por la luz, temperaturas y componentes orgánicos y químicos. El autor del Cosmovitral de Toluca abandona el sobrecogedor misterio del espacio y se sumerge en los temores y reflexiones que genera un mundo en perpetuo movimiento. Conaculta presenta Mares de Leopoldo Flores. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes